Aquí empieza el criminalizable micro Su nombramiento como embajador hizo a Pascual tocar el paraíso Y estaba tan a sus anchas que habló de más y terminó por embarrar al más impecable Al más transparente, al más puro, al más prístino e impoluto profeta De la iglesia de la derecha ecuatoriana de los 100 días Y sus devotos no tardaron ni 100 segundos en saltar La cancillería desmintió al embajador con un comunicado que puede resubirse en mi presi nunca O cállate Pacual y amarrame una vaca o algo Entre esto y su cuentito offshore, no se sabe bien cuál será el destino del beato Pascual Lo que desearía sería estar asoleándome en Barcelona Hubiera depositado con don Nasa nomás, más seguro Porque plena que los más devotos ya piensan en un castigo ejemplar por manchar el nombre del gran profeta ¡Hay tabla! ¡Mentira! ¡No hay tabla! O ya no habrá Desde el mundo al revés nos visitó la ministra de gobierno para darnos la receta para eliminar el narcotráfico Criminalizar el consumo Solicitará a la asamblea la eliminación de la tabla Porque si los que consumen están presos entonces ¡Lista! Hemos obtenido otros programas geniales del escritorio de la ministra Por ejemplo, pena de muerte a las bicicletas para acabar con los atropellamientos a los ciclistas O cortar todos los árboles para erradicar la tala ilegal O decomisar todos los containers y así acabamos con el contrabando O apresar a todo indigente para acabar con la indigencia Oye, pero eso no estaba ya haciendo La Colores La Colores, ese de La Colores Un mundo ideal propone la ministra Una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos, el antal de tul Le juramos un largo futuro en el cargo Que no lo haga tan largo tampoco Porque en el mundo ideal del ministro de trabajo Jubilación No hay Dio declaraciones muy en el tono del gobierno Y quedó a dos cuadras de proponer eliminar a los viejos Para acabar con el cáncer de las jubilaciones que nos tiene podridos como sociedad Y hablando de esto, ¿se imaginarían el feo que le haría Felipito a la señora de las cuatro? Sí, le calificaba como un apocalipsis zombie Bueno, el mismo feo le hicieron al autor de la canción Que en un atacazo artístico decidió montar un show en el metro de Nueva York Los visitantes del metro parecían todos educados por Cruz Calla y Nilo de Terminar Y es que se entiende Que yendo al camello se te acerque un hippie viejo a hablarte de que duerme con pingüinos Te ganaste una rociadita Mal, malo Yo no sé qué me da más miedo, si eso o los pasos prohibidos de Yaco Ustedes mejor no den miedo y no se olviden Sean empáticos, sean decentes, sean gente Y escuchen el mensaje de este pequeño crack Sean sociables, lúchense, lámense los dientes Eso es todo, un abrazo y una gran tarde ¡Eh!